Hola buenas, voy a explicar cuando usted tiene un teléfono Xiaomi y no sabe cuál es el contraseña o desbloqueo del patrón y no sabe cuál es el desbloqueo, cómo puede quitar este bloqueo para poder usar este teléfono normal. En este proceso usted pierde todos los datos personales, vamos a apagar teléfono. Cuando ya está apagado, vamos a apretar botón volumen arriba, que es subir volumen y botón de apagar encender a la vez. Cuando enciende el teléfono y sale imagen, dejamos los dos botón y esperamos que sale siguiente opción de modo Recupery. Que es modo Recuperación. Cuando se ve esta pantalla, apretar botón de apagar encender un segundo y después botón de subir volumen, ya tenemos menú. Vamos a bajar. Bajar. Wife Data Factory Reset. Vamos a subir y bajar de menú, es volumen arriba y abajo. Cuando estamos en Wife Data Factory Reset, para seleccionar es botón de apagar encender. Vamos a seleccionar. Vamos a decir Yes. Y ya van a eliminar todo lo que tiene dentro, cosas personales. Vale. Ya está. Vamos a resetear el teléfono. Vamos a decir Reboot System Now. Y seleccionamos. Ya van a encender el teléfono como nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.